Bueno, pues muy buenas tardes o buenos días, depende si estáis en Europa o en el continente americano. Bienvenidos a esta sesión educativa que la vamos a dedicar a la cuarta parte de la entrega No es lo mismo tradear que negociar. Hemos realizado ya tres sesiones sobre este tema, no es lo mismo negociar que tradear. Tres sesiones que las podéis ver, si no las habéis visto, las podéis ver a través de nuestra página web de Forest Indices y a través también de la página web de FX Strip. Me llamo Jesús Ángel Benito, imagino que la mayoría de vosotros me conocéis, director de forestindices.es y bueno, pues vamos a seguir dando unas claves de por qué nos cuesta tanto ganar dinero en el mercado. Bueno, una cosa es ganar puntos, otra cosa es intentar buscarle las vueltas al mercado para ganar dinero. De ahí que llevamos ya tres sesiones y con esta la cuarta dedicadas a este tema de no es lo mismo negociar que tradear. Vamos a hacer un ligero repaso de lo que hemos visto en las sesiones anteriores, puesto que, como comentaba anteriormente, las grabaciones están por ahí. Y bueno, pues simplemente un ligero repaso de cómo hemos ido viendo a lo largo de todas estas conferencias, todas estas sesiones en vivo. Hemos ido detallando las condiciones de mercado. Hemos dicho que el mercado de divisas no es un bloque aislado, no es un iceberg que vaya a la deriva en el mar, sino que hoy día siempre los mercados han estado correlacionados, los mercados financieros, el de divisas, índices bursátiles, materias primas, todo está muy correlacionado. Pero hoy día mucho más. Hoy día sabemos que la globalización es mucho más real que hace 30 años. De ahí que lo que suceda en China a los dos minutos ya se conoce y ya se maneja y se negocia en Estados Unidos o en la zona euro. Entonces estamos sometidos diariamente y constantemente a una evolución de los mercados muy rápida. Transacciones que hace años costaban incluso semanas en realizarse. Hoy en cuestión de milésimas de segundo podemos realizar transacciones, vender yenes, comprar dólares en cuestión de décimas de segundo. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto ser exitosos en el mercado? ¿Por qué nos cuesta tanto ganar dinero en los mercados? Tenemos una diapositiva donde vemos a una persona muy pensativa. Una persona que seguramente lleva dos, tres, cuatro, cinco, incluso más años negociando en los mercados y está reflexionando, está pensando ¿por qué me cuesta tanto ser consistente en el mercado? ¿Por qué me cuesta tanto ganar dinero de una forma rentable y de una forma consistente para que me duren el tiempo esas ganancias? Esa pregunta nos la hemos hecho la mayoría de los operadores, la mayoría de la gente que negocia en los mercados, más de una ocasión. ¿Por qué está fallando esto? ¿Por qué, aun conociendo el mercado, sabiendo bien, utilizando buenas herramientas y buenas estrategias, estoy fallando en el mercado y no consigo estos rendimientos que yo quiero o que yo necesito para plantear mi vida? Uno de los fallos más importantes que tenemos, sobre todo, la gente principiante, por así decirlo, con el calificativo cariñoso de novatos, tienen al entrar en el mercado. Todos queremos conseguir rendimientos rápidos, ver que nuestras cuentas aumentan de capital en día a día, de 10 queremos tener 12, luego 15, 20 y que nuestra cuenta no sufra daños y perder las menos operaciones posibles. Entonces, esta ansiedad por querer ganar dinero rápidamente en el mercado, esta ansiedad por querer ser exitosos de un día para otro, es lo que nos lleva a cometer muchos errores a la hora de la negociación de los mercados. Un error de principiante muy característico es el de buscar estrategias o buscar fórmulas mágicas. Todos en nuestros comienzos hemos buscado esa pócima mágica, esa herramienta que nos diga cuándo comprar y cuándo vender. Buscamos siempre lo imposible, nos quebramos, nos quemamos los ojos delante de la pantalla del ordenador buscando una herramienta que sea fiable. Queremos que no nos den ninguna entrada fallida al mercado, en fin, buscamos lo imposible. Y de qué forma buscamos y de qué formas nos planteamos el encontrar esas herramientas para negociar en el mercado. Muy sencillo, llenamos nuestros gráficos de indicadores técnicos. Estamos viendo una diapositiva que realmente no tiene ningún sentido. ¿Por qué no tiene ningún sentido para una operativa eficiente y para una negociación correcta? Porque estamos mezclando 11 indicadores a la vez en un gráfico donde casi en algunos momentos no se ve ni la cotización del producto en cuestión. Intentamos, buscamos, aplicamos un día un indicador. Al día siguiente ese indicador ya nos ha dado dos entradas falsas y adquirimos otro indicador o nos vamos a aprobar otro indicador. Porque en un principio parece que sí nos funciona en un par de divisas, en una temporalidad determinada, pero a los 15 días nos vuelve a fallar. Y en el momento que nos falla también lo tiramos a la basura. Colocamos otro indicador nuevo sobre el gráfico. Nos dice un amigo, utiliza este indicador que es muy bueno. Acoplamos ese indicador también sobre la cotización que estamos trabajando, sobre la cotización del producto que estamos trabajando. En fin, que intentamos buscar siempre sin éxito, por supuesto, porque las pócimas mágicas no existen. Los sistemas que nos digan cuándo comprar y cuándo vender y no perder nunca esos sistemas y esas estrategias no existen. Si es verdad que existen estrategias y sistemas que funcionan mejor que otros, evidentemente. Pero como venimos diciendo desde el principio de la clase de hoy, la varita mágica no la tiene nadie en el mercado. Pero sí es verdad que perdemos mucho tiempo en intentar encontrar esa varita mágica. En colocar indicadores sobre el precio uno tras de otro y cuando nos falla uno recogemos otro. Perdemos mucho tiempo en estas prácticas de probar indicadores cuando realmente en lo que debemos de emplear el tiempo y en lo que debemos de dedicar nuestras horas de estudio es en aprender a leer el mercado. La sesión de hoy, la conferencia de hoy, la vamos a dedicar precisamente a ese subtema dentro del tema de no es lo mismo tradear que negociar de lectura del mercado. Nosotros, cuando queremos poner en marcha cualquier negocio, debemos de capacitarnos para ese negocio. Bueno, pues el mercado, debemos de realizar una correcta lectura del mercado, lo que nos está diciendo el mercado en el corto plazo, en el mediano plazo, en el largo plazo. La lectura es fundamental y básica. De hecho, en los baremos del 1 al 100% de las herramientas que son útiles para la negociación de los mercados financieros, en primer lugar está saber leer el mercado y entenderlo. Es decir, de nada nos sirve tampoco saber leer el mercado si luego no lo entendemos. Yo puedo leer un libro muy interesante que me esté gustando, pero si al final del libro no lo he entendido, de nada me ha sabido saber leer el mercado. Necesitamos saber leer el mercado. Es decir, en un primer momento debemos de disponer de unas herramientas y para saber leer un libro primero tengo que aprender el abecedario, de la A a la Z. Primero tenemos que aprender el abecedario del mercado, cómo se lee el mercado, qué señales en el mercado nos van a guiar para realizar una correcta lectura del mercado y entenderlo. Porque la clave está en entender el mercado. Podemos leer un libro durante dos horas, durante tres horas, perfectamente, incluso en voz alta, porque sabemos leer muy bien, tenemos una voz muy bonita, pero al cabo de tres horas, si no hemos entendido nada de lo que hemos leído, de nada nos ha servido el estar durante tres horas leyendo ese libro. En el mercado sucede lo mismo. Si nosotros tenemos unas buenas herramientas, realizamos una correcta lectura del mercado, pero luego no sabemos interpretarlo, de nada nos va a servir realizar esa correcta lectura del mercado si luego no sabemos interpretar las señales que nos ofrece la cotización del producto que estemos negociando. Y cuando estoy hablando de lectura del mercado, me da igual, me estoy refiriendo al mercado forex, a índices bursátiles, a acciones de bolsa o materias primas. Estamos hablando genéricamente. Esta conferencia va más bien enfocada al mercado de divisas forex, pero siempre se puede aplicar a cualquier mercado. Entonces, el abecedario es fundamental, pero también saber encajar esas letras y saber entender qué es lo que nos dicen las frases del mercado. La lectura del mercado es imprescindible para manejarnos en los mercados financieros. Volvemos a la diapositiva anterior. El gran fallo y el gran error que cometemos los operadores es dar más importancia al trading de lo que realmente tiene. Aquí hay un baremo. No quiere decir que sea exacto, pero saber leer el mercado supone o supondrá un 30% de nuestro negocio. La gestión de capital supondrá un 20% de nuestro negocio. Las estrategias operativas y de trading también supondrán alrededor del 20%. La elección de un broker y conocer su funcionamiento supondrán el 15%. Importantísimo. Importantísima la elección del broker. Estamos viendo estos días lo que está sucediendo en Chipre y todos sabemos que en Chipre hay mucho broker online hoy día. Mucho broker que ha elegido Chipre por ser un paraíso fiscal. Cuidadito a la hora de elegir un broker. Importante. Un 15% del negocio pertenece. Entre un 15% y un 20% pertenece a la elección del broker. Conocer ese broker y conocer su funcionamiento. Son piezas fundamentales para que después nos marche bien el negocio. Y las capacidades individuales, por supuesto, no es lo mismo una persona que otra. No es lo mismo mi persona, no es lo mismo mi capacidad intelectual y mi inteligencia que la capacidad intelectual y la inteligencia de mi vecino. Cada persona tenemos una capacidad, unas capacidades individuales y, por supuesto, van a ser clave para la negociación de los mercados, como son clave en nuestra vida cotidiana. Hay personas que para vender fruta en una frutería pues son muy útiles, son muy válidas y pueden que sean los mejores en su sector. Pero luego, si los introducimos a operar en el mercado forex, pues seguramente no sirvieran para ello. O viceversa, una persona que es muy buena para negociar en el mercado, lo metemos a vender fruta y no tiene esas capacidades o esas actitudes. Aparte de los conocimientos, estoy hablando de actitudes y capacidades individuales. Entonces, es importantísimo tener muy en cuenta que existe una tabla de valores donde debemos de saber que, en primer lugar, para defendernos en los mercados financieros, debemos de saber leer y entender el mercado. Estamos viendo un gráfico cualquiera. Es del par dólar bien, pero podía ser de cualquier otro par de divisas o de cualquier metal o del petróleo mismo. Vemos un gráfico de temporalidad trimestral en esta imagen donde tenemos 30 años de negociación desde 1983 hasta el año 2013. Nosotros, cuando nos enfrentamos a estudiar la cotización de un producto, no podemos empezar a estudiarla en un gráfico de cinco minutos. Porque lo que está sucediendo en un gráfico de cinco minutos es lo que nos ofrece la cotización unas horas hacia atrás. Es decir, en un gráfico de cinco minutos no vemos la información de 30 años atrás. Imprescindible y básico. Si queremos realizar una buena lectura e interpretación de la cotización de un producto, tenemos que irnos muchos años atrás. Ahí empieza la base de la lectura de la cotización de cualquier producto. Si no sabemos qué es lo que ha sucedido en la historia con ese producto, si no sabemos que el par dólar bien en 1985 cotizaba en los 260 yenes por dólar, no sabemos que desde hace 30 años para acá la condición de mercado del dólar bien es bajista, indefinidamente bajista de momento. Estas condiciones de mercado, estas lecturas de mercado, como comento, son imprescindibles para seguir la evolución de un producto cualquiera. Si tenemos una temporalidad mayor como esta, bueno, ya sabemos, ya tenemos en nuestra cabeza y en nuestras plantillas de gráficos cómo se ha comportado y cómo se está comportando esta cotización en el muy largo plazo. Debemos de tener en cuenta que estamos visualizando un gráfico de temporalidad trimestral que implica el muy largo plazo. Pero si nosotros seguimos avanzando y vemos un gráfico de temporalidad mensual, el escenario ya nos cambia un poquito. Un gráfico de temporalidad mensual 15 años atrás, en vez de 30, vemos que la configuración gráfica y las velas que nos forman la cotización de este producto que hemos elegido, vemos que son muy distintas ya. La configuración, la condición del mercado es muy distinta a la que teníamos en temporalidad superior, en temporalidad trimestral. Esta es una temporalidad mensual, la configuración es muy distinta. Y el ritmo que nos va marcando la cotización es muy distinta, es más enrangada, es menos definida que desde 1983 hasta el año 2013. Aquí hemos albergado desde 1997 hasta el año 2013. Vemos cómo la cotización en estos 15 últimos años ha dudado más, salvo desde que se originó la crisis en el año 2008, que hemos tenido un movimiento un poquito más definido, pero siempre también con cierto rango en movimiento bajista. Hemos visto dos condiciones de mercado distintas, dos lecturas diferentes de una misma cotización. Lectura en el muy largo plazo y lectura en el largo plazo. Vamos a seguir avanzando y vamos a ver cómo la lectura de mediano plazo o de medio plazo es totalmente diferente. Nos viene desde el mes de octubre del pasado año, mes de septiembre, mes de octubre del pasado año, como podemos apreciar prácticamente de medio año, podemos considerarlo mediano plazo, y vemos cómo la condición de mercado, incluso la tendencia general de mercado, ha cambiado totalmente. No tiene nada que ver esta configuración gráfica de temporalidad diaria, que es mediano plazo, con las temporalidades mensuales o trimestrales. ¿Por qué? Pues porque esta condición de mercado nos marca un movimiento inverso a la dirección general del mercado, desde hace 30 años acá, que es bajista en el muy largo plazo. Aquí ya tenemos una diferencia, tenemos un movimiento alcista en el mediano plazo y además un movimiento muy definido y muy bien marcado por una directriz alcista que nos arranca el pasado 13 de noviembre del año 2012. Hemos visto tres condiciones de mercado distintas, totalmente distintas, en una misma cotización. Vamos a continuar y vamos a ver un gráfico de temporalidad de cuatro horas. Cuatro horas ya lo denominamos categoría de corto-mediano, es una categoría mixta que implica el corto-mediano plazo. ¿Qué observamos en este gráfico de cuatro horas del mismo par de divisas? Pues que la condición de mercado es totalmente distinta a la trimestral, a la mensual y a la diaria. Aquí tenemos un rango en el corto plazo. Tenemos un rango en el corto plazo donde la cotización por la parte de abajo tiene su suelo y donde la cotización por la parte de arriba tiene su techo. Llevamos cuatro temporalidades distintas y cuatro condiciones de mercado distintas. Cuatro lecturas que debemos de realizar sobre la cotización de este producto. ¿Para qué? Para después conjugarlas. Y en la conjugación de esas cuatro o cinco temporalidades distintas que nosotros estudiemos sobre la cotización del producto va a estar la clave del éxito de nuestra negociación posterior. Estamos realizando lo que es una lectura de mercado de la cotización del par dólar-lien. Repito, podríamos estarla realizando porque las pautas a seguir son las mismas. Podríamos estarla realizando sobre cualquier par de divisas o cualquier índice bursátil. Simplemente lo que queremos decir y lo que queremos explicar con estos pasos es que debemos de interpretar muy bien y sobre todo empezar desde hace años atrás. 15, 20, 30 años atrás como hemos comenzado hoy a realizar este análisis de la cotización del par dólar-lien. ¿Por qué? Porque como vemos hemos observado cuatro temporalidades distintas y cada una de ellas tiene una condición de mercado distinta. Las cuales, si nosotros queremos negociar este par de divisas, debemos de conocer a la perfección. Debemos de saber cuál es su condición de mercado en el muy largo plazo. ¿Cuál es su condición de mercado en el largo plazo? Su condición de mercado en el mediano-largo y su condición de mercado en el mediano y también en el corto plazo. ¿Para qué? Pues para luego actuar en consecuencia sobre la cotización de ese producto y siempre en base a la lectura de la cotización que estamos haciendo sobre ese producto. Es básico, es fundamental. Si nosotros vamos directamente a un gráfico de cinco minutos como este que tenemos en la imagen, en esta diapositiva, en estos momentos, es un gráfico de cinco minutos. El gráfico de cinco minutos es perfectamente útil para la operativa intradía, para la operativa de corto plazo, para ir a buscar 10, 15, 20 puntitos al mercado, perfectamente nos sirve el gráfico de cinco minutos. Pero para lo que no nos sirve el gráfico de cinco minutos es para saber las condiciones de mercado generales que tiene la cotización de este producto. El gráfico de cinco minutos simplemente nos dice que en este día la cotización del par dólar-yen tiene una tendencia alcista de corto plazo, pero simplemente nos va marcando la condición de mercado que tiene ese día de negociación, simplemente. Pero que tenga una condición de mercado alcista en el intradía, en el corto plazo, no nos quiere decir que sea la dirección general de la cotización de este producto. Es decir, como vemos, hemos empezado en un gráfico trimestral, vamos a retroceder otra vez y vamos a realizar una pasada rápida de la imagen. Hemos empezado, como hemos visto, con una tendencia bajista muy potente desde hace 30 años para acá. Hemos seguido con una tendencia ya no tan potente, bajista, pero enrangada. Es una tendencia bajista enrangada de largo plazo. Hemos seguido con una tendencia alcista de mediano plazo muy clara y muy definida, que es la que tiene el par dólar-yen actualmente. Hemos continuado con un movimiento de rango en el corto-mediano plazo y hemos finalizado con un movimiento alcista definido en el corto plazo. Cinco pasos a seguir, podemos utilizar seis o siete incluso pasos a seguir, pero con cinco serían suficientes para hacernos una idea clara de cómo se encuentra de salud la cotización de este producto. Si nosotros queremos enfrentarnos a la operativa de los mercados sin saber leer y sin saber entender qué es lo que nos está diciendo la cotización de ese producto, muy mal nos va a ir con ese producto a largo plazo en la negociación, aunque operemos en el corto plazo, aunque operemos en el intradía. Pero los resultados positivos van a tardar en verse si es que los vemos algún día. ¿Por qué? Porque nos está fallando la lectura y la interpretación de la cotización de ese producto. Es básico. No os confundáis y no os engañéis. Sin una correcta lectura y sin una correcta interpretación de la cotización de un producto, jamás nos vamos a hacer con ella. Podemos conseguir rendimientos dos meses, tres meses, medio año incluso, como siempre comentamos. Pero conseguir rendimientos constantes en el tiempo y hacer de esto un negocio consistente y duradero, nos va a ser muy difícil si nos fallan las bases, si nos fallan los cimientos de esa lectura. La lectura, como comentábamos al principio de la sesión de hoy, la lectura y la interpretación del mercado es fundamental para poder desenvolvernos. Recordar la primera diapositiva que hemos visto. La persona que está pensando y que está intentando aclarar el porqué, el porqué está fallando en la negociación del mercado, dónde está fallando, si lleva ya varios años en el mercado, si conoce muchas estrategias de mercado, quizás esté fallando precisamente en la base, en la lectura, en no conocer bien el alfabeto, en no conocer bien lo que es la lectura y en no conocer bien lo que es la interpretación de esa lectura de mercado. Quizás esté fallando ahí y por eso esta persona esté tan pensativa. Quizás también haya invertido demasiado tiempo en herramientas inútiles, en herramientas que no le dicen y que no le proporcionan información valiosa y sólida, que le proporcionan única y exclusivamente información para entrar y salir del mercado. Con un indicador técnico sí, nos da señales de entrada y salida al mercado, que unas veces son más eficientes y otras menos eficientes. Pero si realmente no sabemos la naturaleza de ese producto y no conocemos la condición de mercado, la lectura y la interpretación nos va a ser muy difícil, dificilísimo, hacernos con la negociación de ese producto y por consiguiente mucho menos nos vamos a hacer con la negociación del mercado. El mercado no siempre tiene las mismas condiciones. El euro dólar hoy es un par muy operable en el intradía. Es el par, de hecho, es el par de divisas que más se negocia en el mercado hoy día. El euro dólar se calcula que entre el 75% y el 80% de todas las transacciones que se realizan en el mercado de divisas son en el par euro dólar. Vale bien, pero aquí tenemos la imagen, por ejemplo, del par euro franco suizo. Un par de divisas que está intervenido por el Banco Central Suizo en la zona del 1,20. Es decir, el Banco Central Suizo no deja que el par euro chef baje del 1,20. ¿Qué es lo que hace el Banco Central Suizo con esta maniobra? Pues que queda muerta, queda paralizada totalmente a la cotización del par euro franco suizo. ¿Quién nos dice a nosotros que mañana, dentro de un mes o dentro de medio año, no va a intervenir el Banco Central Europeo el cruce dólar euro o el cruce euro dólar? ¿Quién nos lo dice a nosotros? Perfectamente. Puede haber una intervención o puede haber una intervención de la FED de Estados Unidos sobre el mismo par y quedar muerta la cotización en la zona del 1,30 o en la zona del 1,20 o del 1,10 o en la paridad 1 a 1. Y si el Banco Central Europeo dice el par euro dólar no lo voy a dejar subir del 1,30, está intervenido, se quedará muerta la cotización. Y todas las estrategias, todos los indicadores técnicos, todas las herramientas que nosotros hemos estado utilizando para operar el euro dólar quedarán muertas, inservibles. No nos servirán para nada. ¿Por qué? Porque como vemos aquí, igual en el euro franco suizo, la cotización quedará prácticamente paralizada por esa intervención supuesta e hipotética del Banco Central Europeo. No quiero decir que se vaya a producir ni mucho menos, simplemente estoy explicando una hipótesis. Igual que se ha producido con el euro franco suizo o puede producirse con el par libra dólar, por poner un ejemplo, o el dólar australiano, el dólar americano. En fin, es simplemente un ejemplo. Entonces, si nosotros nos ponemos a operar este par de divisas, el euro franco suizo, como vemos, que había tenido unos movimientos pues totalmente definidos, operables, incluso en el intradía, pero con la intervención del Banco Central suizo, eso todo se ha roto. Si nosotros seguimos empeñados cuando el Banco Central suizo en el mes de septiembre del año 2011 intervino este par de divisas y queremos seguir operando con las mismas herramientas que hemos venido operando años atrás este par de divisas, si queremos seguir negociando en el mercado con las mismas herramientas, pues bueno, está claro, evidente, que no nos va a funcionar ninguna. Aquí llegamos a por qué es tan importante realizar una correcta lectura del mercado históricamente sobre cualquier cotización de los productos que operemos, porque se nos pueden dar situaciones como esta, donde la cotización de un producto queda muerta por cualquier razón. Hay veces, sobre todo en materias primas, suele suceder muchísimo que hay cotizaciones, vamos a poner un ejemplo, el del trigo, por poner un ejemplo, a lo mejor queda durante cinco o diez años la cotización estabilizada y tiene muy poquita fluctuación. En condiciones de mercado donde hay poca fluctuación de la cotización de un producto, mal nos vamos a ver para sacarle unos rendimientos en el corto plazo. En el mediano y largo plazo, bueno, podríamos sacarle algún rendimiento si aguantamos cinco o diez años o quince años con unas posiciones, pero en el corto plazo muy mal nos vamos a sacarle rendimiento. Entonces, imprescindible, saber leer y saber discernir qué es lo que nos está diciendo en cada momento las cotizaciones de los productos que estemos operando. En este caso, que estamos hablando de divisas, conocer muy bien esos pares de divisas que estamos operando. La personalidad de cada par de divisas es diferente, es distinta. Cada par tiene unos movimientos, no es lo mismo el par libra dólar que el euro yen que el euro dólar o que la libra yen. Cada par de divisas tiene unos movimientos distintos y esa personalidad, esa correcta lectura es lo que nos va a llevar al éxito en el negocio para después poder aplicar nuestras herramientas. Si no hay una lectura previa del mercado, si no hay una lectura previa de la cotización de ese producto, de nada nos van a servir las estrategias ni los sistemas. Si no sabemos en qué momento debemos de aplicar cada estrategia y cada sistema. Primero, primordial para curarnos en salud es conocer, conocer el producto que estamos operando y saber leer qué es lo que nos está diciendo desde el muy largo plazo hasta el muy corto plazo, es decir, desde una temporalidad trimestral hasta una temporalidad de cinco minutos. las cotizaciones siempre van a buscar los niveles de refugio más importantes, es decir, ahora tenemos una situación con los cruces del euro un poco particular puesto que la economía chipriota está a punto de entrar en bancarrota si no llega ese rescate de la zona euro que de momento ha sido rechazado por el parlamento chipriota. Tenemos unas condiciones de mercado en los cruces con el euro muy tensas, muy tensas, ¿por qué? por los acontecimientos que estamos teniendo en la zona euro con Chipre, un país pequeñito pero con un volumen de capital inmenso porque es un paraíso fiscal el Producto Interior Bruto de Chipre, los capitales que hay en Chipre superan en cinco veces el Producto Interior Bruto del país, o sea, para que os hagáis una idea. ¿No? Entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos de tormentas, las cotizaciones siempre van a buscar valores refugio. ¿Qué quiere decir que las cotizaciones van a buscar valores refugio? Pues que los inversores van a poner y van a depositar su dinero en valores o en divisas donde más seguro cree que están sus capitales. Aunque tengan menos rendimiento o incluso un rendimiento cero pero por lo menos tienen su capital seguro. Es importantísimo tener nuestro capital seguro. ¿Por qué? Porque es la base de nuestra economía y de nuestro capital social. Si nos falla la liquidez nos fallan los recursos para seguir realizando nuestra vida habitual. Entonces, en momentos de turbulencias debemos de saber todo esto pertenece a la lectura del mercado. Debemos de saber que en momentos de turbulencias las cotizaciones van a buscar los refugios más importantes y los refugios más sólidos. En divisas sin duda alguna y por excelencia tenemos el yen japonés. De ahí que desde hace muchísimos años para acá el yen japonés lo único que haya hecho ha sido revalorizarse año tras año. Hemos visto el gráfico del par dólar-yen como desde la zona de los 260 yenes por dólar está posicionado ahora incluso por debajo de los 100. Entonces, los inversores saben muy bien, conocen muy bien cuáles son esos valores refugio y nosotros si queremos prosperar en el negocio debemos de conocer también cuáles son esos valores refugio y en el mercado de divisas actualmente tenemos dos valores refugios fundamentalmente uno es el yen y otro es el franco suizo seguido del dólar americano. Imprescindible también para las lecturas de mercado. ¿Por qué? Pues porque en un momento determinado y en momentos de turbulencia podemos ver apreciarse a una divisa o depreciarse a esa divisa y si tenemos momentos de turbulencia seguramente los capitales y los inversores van a depositar su dinero en las divisas refugio llámese franco suizo llámese yen japonés o dólar americano aparte de los muchos productos que hay fuera de las divisas que actúan también como valor refugio como por ejemplo el oro. Entonces es muy importante también para realizar una correcta lectura de mercado saber qué valores o qué divisas van a actuar de valor refugio y qué divisas van a actuar de valor riesgo. El riesgo en el mercado de divisas siempre lo asumen las divisas de mayor tasa de interés. En estos momentos la mayoría de las divisas están cercanos de las divisas más importantes llámese euro dólar americano franco suizo libra esterlina o yen casi todos están cercanos al 0%. Algunos tienen el 0% como el caso del franco suizo otros tienen el 0.25 como el dólar americano o el 0.75 en la zona euro o el 0.50 en el Reino Unido. Pero sin embargo en Australia ronda el 3% de tasa de interés. ¿Qué quiere decir que ronda el 3% de tasa de interés? Pues que el dólar australiano sigue todavía con un valor riesgo para los inversores. ¿Por qué? Porque su tasa de interés es alta. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros compramos dólares australianos nos van a pagar tipos de interés elevados si los compramos frente al dólar americano frente al euro o frente a la libra esterlina lo que se conocía o lo que se conoce habitualmente con el carry trade. El carry trade tan utilizado hasta que se nos vino esta crisis encima hasta hace cuatro años y medio sobre todo en los cruces del bien fue muy utilizado el carry trade por los operadores sobre todo por los inversores de mediano y de largo plazo por esos rendimientos impositivos por esos rendimientos de capital en las divisas de alto tanto por ciento de interés. Las divisas en riesgo actualmente pues bueno vienen casi todas de países emergentes aquí estamos viendo el real brasileño casi todos los países emergentes y sobre todo los países subdesarrollados tienen tipos de interés muy elevados pero ¿por qué? Porque su divisa es de alto riesgo porque su divisa tiene un alto rendimiento si nosotros invertimos en ellas vamos a conseguir un alto rendimiento por invertir en esas divisas pero vamos a tener una contrapartida y es que vamos a estar arriesgando mucho porque si invertimos en un país con pocas garantías financieras con pocas regulaciones pues bueno nos pueden suceder lo más fácil que nos suceda es que nos quedemos sin capital por eso son divisas de alto riesgo donde se paga incluso un 20 o un 25 por ciento de tipos de interés ¿no? Entonces cuidadito debemos de saber que esas divisas existen y cuidadito con ellas valor y refugio valor y riesgo las divisas más comunes y las que actúan en estos momentos de valor refugio como hemos dicho el yen y el franco suizo son las dos divisas que mejor actúan como valor refugio para esta lectura del mercado que estamos realizando hoy nos sirven muchísimo a la hora de ver movimientos que técnicamente a lo mejor no tienen ningún sentido pero repito si se producen en momentos turbulentos sí que pueden tener sentido que los inversores se refugien en el yen o en el franco suizo para realizar una correcta lectura del mercado e interpretación necesitamos conocer sobre todo no ya los principales datos macro que se publican semanal mensual trimestral o anualmente sino conocer esa interpretación conocer sus horarios conocer el impacto en el corto en el mediano y en el largo plazo tenemos varios datos macro que se publican mensual o trimestralmente en los calendarios económicos de varias páginas por ejemplo en FXStreet tenemos un calendario estupendo donde se van detallando todos los datos macro los horarios en los que se publican el impacto que puede tener ese dato macro y luego la interpretación no es lo mismo una interpretación de un dato macroeconómico en el corto plazo que en el mediano plazo que en el muy largo plazo en fin las interpretaciones son distintas no es lo mismo una interpretación de decisión de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo por ejemplo que la interpretación de un producto interior bruto son interpretaciones totalmente distintas la decisión de tipos de interés incide de una forma sobre la divisa en cuestión y el producto interior bruto incide de otra forma muy distinta aunque los dos sean datos macro importante por detallar algún dato macro también la balanza comercial no en todos los países incide igual la balanza comercial en unos países incide más que en otros ¿por qué? porque son netamente exportadores no es lo mismo una balanza comercial de Japón que es un país netamente exportador que una balanza comercial por ejemplo de un país subdesarrollado vamos a poner un caso extremo por ejemplo Somalia que es un país del este africano no tiene nada que ver los datos macro deben de ser acoplados en la región o en el país en el que se están publicando y saber qué impacto tiene ese dato macro sobre ese país o esa región cuidadito porque los datos macro para realizar una correcta lectura del mercado e interpretación van a ser básicos y fundamentales sobre todo para los operadores de corto plazo también para los de mediano y de largo por supuesto pero la interpretación es distinta pero para los operadores y negociadores de corto plazo van a ser clave sobre todo datos de empleo todos los operadores que estamos aquí esta tarde conocemos los datos de empleo de Estados Unidos y el impacto que suele tener en el mercado suele tener un impacto de volatilidad extrema en el corto plazo todos los viernes todos los primeros viernes de mes que se publican estos datos debemos de conocer que el mercado reacciona así debemos de conocer que esos movimientos son totalmente lógicos y normales y no asustarnos de esos movimientos porque son movimientos de volatilidad extrema en cuestión de segundos ¿por qué? porque hay un dato de alto impacto en el mercado estas lecturas son fundamentales e imprescindibles como las ventas minoristas igual saber interpretarlas y saber estudiarlas el IPC el IPC va siempre ligado a la subida o bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales o por parte de la FED me da igual siempre va directamente ligado al IPC a mayor IPC en un país mayor riesgo de que ese país eleve su tasa de interés en su divisa ¿por qué? para aplacar precisamente la inflación es la medida es la inyección correctora que aplican los bancos centrales para sujetar el IPC para sujetar que se encarezca la vida en ese país imprescindible también saber el impacto que tiene el IPC en qué día se publica cómo se manejan cómo cómo reaccionan las cotizaciones ante esos datos macro para seguir leyendo y seguir interpretando bien el mercado y sobre todo aquí en esta diapositiva que ya la hemos visto en alguna sesión anterior pero bueno la repetimos porque viene muy bien para la explicación que voy a dar a continuación conocer el producto no es lo mismo la cebada que el trigo que el maíz que la patata que el guisante cada producto necesita un tratamiento para cultivarlo y cada producto necesita un tratamiento después del cultivo para su venta también necesita un tratamiento en los mercados es exactamente igual no es lo mismo negociar un euro dólar que el índice IBEX 35 español no tienen nada que ver aunque guardan una correlación un poquito directa y sobre todo en estos últimos años guardan una correlación pero no tienen nada que ver ni en sus movimientos ni en lo caro o barato que es para operarlo el par euro dólar es muy barato sin embargo el IBEX 35 es carísimo de operar en el intradía para el corto plazo debemos de conocer muy bien el producto en el que nos vamos a introducir saber si es caro si es barato saber cuántos puntos recorre diariamente aliar esas medias conjugar unos conocimientos con los otros y unas lecturas con las otras para ver si ese producto realmente que yo estoy estudiando merece la pena negociarlo en el corto plazo o por el contrario merece más la pena negociarlo en el mediano plazo o en su defecto en el largo plazo no todos los productos ni todos los pares de divisas son operables en el corto plazo ni mucho menos hay pares de divisas que son inoperables en el corto plazo sin embargo son operables en el mediano y en el largo plazo debemos de saber delimitar muy bien debemos de saber dónde está ese límite si un par de divisas me va a ofrecer rendimientos en el intradía o no un par de divisas que recorre 15 puntos diarios y que el broker nos cobra 10 puntos por entrar a negociar en él es inoperable en el intradía ¿por qué? porque si me cobra 10 puntos y recorre 15 de media en el intradía es imposible negociar ese producto ya sea par de divisas o lo que sea me da igual debemos de estudiar muy bien las lecturas de mercado y saber interpretar las condiciones de mercado y sobre todo la personalidad del producto que vamos a negociar es básico es básico las estrategias de mercado con indicadores técnicos o con respecto al comportamiento del precio líneas de tendencia soportes resistencias en fin toda esa maraña de indicadores y de estrategias que podemos aplicar sobre un producto vienen después pero primero conocer ese producto primero saber sus históricos primero saber dónde se nos ha parado históricamente la cotización de ese producto para si llega de nuevo otra vez la cotización con el tiempo a esos niveles saber por qué se para y cómo reaccionan dependiendo de esas categorías fundamental la lectura del mercado básica y elemental para poder defendernos en la negociación del mercado si queremos ganar dinero en el mercado si queremos como decimos en mi tierra enredar o jugar podemos plantear la operativa de cualquier forma ahora si queremos plantear un negocio serio en los mercados lo primero básico y fundamental lectura e interpretación del mercado en primer lugar y del producto que estamos trabajando en segundo lugar bueno vamos a hacer una pausa en la explicación y vamos al chat por si tenéis alguna duda alguna pregunta algún comentario que realizar de lo que hemos visto hasta ahora en la en la sesión de hoy vamos al chat me dais un minutito de descanso por favor os llevo tres cuartos de hora hablando sin parar y bueno me dais un minutito y me formuláis en el chat pues esas dudas o esas preguntas ¿vale? y en un minutito damos respuesta bueno ya estamos aquí otra vez vamos a ver alguna duda o alguna pregunta sobre el tema de hoy Gustavo nos dice FXBD está en Chipre pero también en Nueva York eso incluye vamos a ver Gustavo es una pregunta al margen de la sesión de hoy pero te la voy a contestar ya que seguramente haya más de más de una persona interesada por lo que está sucediendo en en Chipre lo que debemos de buscar siempre es un broker que esté regulado en un país solvente que no sea un paraíso fiscal los paraísos fiscales tarde o temprano revientan como la ha pasado a Chipre entonces debemos de buscar un broker sólido fiable y que su regulación aunque luego tenga una sede en Chipre eso no significa nada es decir si la regulación es norteamericana es de Estados Unidos es inglesa o es suiza o alemana no nos influye o sea la regulación la base y la sede principal debe de estar en un país regulado que luego tiene una sede en Chipre o en Malta o en otro país cualquiera ese broker no significa nada se verá implicada esa sede que tiene en Chipre pero si la matriz la matriz y la regulación es de Estados Unidos o del Reino Unido o Suiza o cualquier otro país bien regulado pues no tiene nada que ver se verá implicada la sede que tiene en Chipre única y exclusivamente ¿vale? Ariel Vargas nos dice que si se puede intervenir una materia prima ¿y quién lo puede hacer? sí claro que se pueden intervenir las materias primas de hecho las materias primas hoy día están muy intervenidas por los grandes almacenistas y los grandes inversores a nivel mundial si no sabéis el precio del trigo de la cebada del maíz en general de todos los cereales se han incrementado del orden de un 40 a un 50% en los últimos cuatro años esto es debido precisamente a que hay intervenciones pero intervenciones privadas ¿eh? intervenciones privadas no es lo mismo una intervención estatal sobre un producto que se puede hacer perfectamente una intervención estatal si por ejemplo vamos a poner un ejemplo en España escasea el trigo para hacer pan el país como o sea el gobierno al frente del estado puede intervenir perfectamente el trigo y puede cerrar las barreras para que no salga trigo de España ¿por qué? porque somos deficitarios de trigo en España entonces esas barreras se pueden condonar o sea una materia prima perfectamente puede ser intervenida pero las materias primas lo que ocurre que generalmente esa intervención viene del sector privado aunque no sea una intervención por así decirlo estatal y no sea una intervención sólida pero si es una intervención encubierta y es lo que hace subir los precios de las materias primas los grandes almacenistas a nivel mundial almacenan los cereales y le dan salida cuando creen que han llegado a un precio razonable o cuando llegan al precio que realmente ellos quieren recibir por ese producto vamos con la siguiente pregunta José Moll nos dice los brokers pueden variar los sprints dependiendo del mercado dependiendo del mercado José y dependiendo de lo que tú tengas contratado con el broker es decir hay brokers que ponen a disposición del cliente únicamente sprints fijos no te van a cobrar nunca más de un punto de sprint de dos puntos de sprint depende lo que tú tengas contratado con el broker si el broker te ofrece dos puntos de sprint para negociar el euro dólar pues no te va a cobrar nunca más de dos puntos de sprint otra cosa es que te deje operar en momentos de volatilidad extrema que seguramente no te va a dejar operar con ese sprint de dos puntos y tampoco te va a dejar salir de los mercados con ese sprint de dos puntos hasta que no se estabilice la cotización en ese sprint que tú tienes contratado con el broker si tú tienes contratado un sprint variable pues lógicamente el sprint variará dependiendo de la condición de mercado si no os habéis fijado la condición de mercado de sesión asiática todos los brokers amplían el sprint en sesión asiática ¿por qué? porque el volumen de negociación el volumen de negociación disminuye muchísimo hemos hablado también en una de las sesiones de no es lo mismo tradear que negociar precisamente creo que es en la parte tercera precisamente de la liquidez de un producto nosotros cuando nos introduzcamos a negociar un producto debemos de saber muy bien si ese producto es líquido o no porque nos podemos encontrar que compramos un producto que luego no nos lo quiere comprar nadie a nosotros y aunque lo hayamos comprado muy barato de nada nos sirve porque si luego no lo podemos vender resulta que hemos perdido todo el dinero invertido en ese producto eso se llama liquidez la liquidez es fundamental el mercado forest hoy día es el mercado más líquido del mundo es donde más dinero se mueve y entre ellos pues los principales pares son los más líquidos siempre debemos de buscar zonas horarias y sesiones horarias líquidas donde se mueve dinero y donde realmente hay oportunidades de negocio y debemos de buscar productos que realmente sean líquidos que su volumen de negociación sea amplio y que si yo compro el par euro dólar no tenga que esperar tres días para poder vender esa posición que es lo que sucede con algunos cruces de divisas o con algunas materias primas que comprar podemos comprar e incluso nos puede parecer barato el precio al que hemos comprado pero si no hay liquidez y luego no podemos vender nos tenemos que quedar con el producto entonces la liquidez es fundamental y la liquidez va directamente ligada a lo que nos pregunta Pepe Moll a la condición de mercado y al sprit que nos está ofreciendo el broker en cada momento esta mañana hemos tenido datos importantes con las minutas del Banco Central Inglés del BOE de la última reunión que tuvieron volatilidad extrema en el corto plazo los sprit del par libra dólar se nos han abierto 10, 15, 20 puntos de sprit en el momento de la publicación ¿por qué? pues porque ha habido momentos de volatilidad extrema donde los brokers no pueden ofrecernos precio porque no se lo dan los bancos que proveen de liquidez al mercado eso todos debemos de saberlo esto entra dentro de la lectura de mercado también viene muy acorde esta pregunta que nos ha hecho José Moll porque entra dentro de la lectura si no conocemos estas lecturas tampoco nos va a servir de nada saber tradear en el mercado o saber colocar un indicador sobre un gráfico imprescindible si no te había visto moderador perdona vale pues si tenemos que terminar pues nada acabamos llevamos ya 55 minutos casi una hora de sesión y nada más pues muchísimas gracias a todos como siempre por haber estado aquí ya sabéis os paso el link de nuestra página de Fores Indices ahí estamos siempre para atenderos si tenéis algún problema o si queréis preguntarnos alguna cosita sobre nuestros productos o servicios ahí estamos os pasamos Fores Indices la mayoría de vosotros por lo que veo en los NIC que utilizáis en la sala pues bueno ya somos viejos conocidos la mayoría pero bueno si hay alguna persona nueva que no nos conoce pues que le eche un vistazo a nuestro trabajo a nuestra labor diaria siempre muy seria y con un rigor muy muy ético y profesional nada más a todos muchísimas gracias ya sabéis que mañana a las 7.30 GMT como todos los días realizamos el análisis de apertura europea donde colocamos y damos algunas claves del mercado para la operativa intradía pues nada más muchísimas gracias gracias